Hola chicos, bienvenidos al canal de MicoLC y estamos en la tercera parte de lo que viene siendo Amnesia de Dark Descent Y estaba por aquí curioseando un ratete y he visto una puerta aquí que nos abrirá Pero me ha llamado una cosa de atención y es que hay un libro por aquí que es un poco extraño Este libro, vale, he dicho, vale, si os sabéis un libro que tiene que venir por aquí y está todo cerrado Tiene que haber alguna otra entrada, por lo tanto no me interesa Aquí, si veis, no sé si se aprecia bien ¿Alguien ha salido? Ah, vale, pues es el libro, creo que es la clave Lo veremos ahora a continuación Básicamente porque estaba aquí cuando acababa el anterior capítulo Sí, ahí no está la sincronización vertical, lo veis Y hecha así, oh, espera, espera, tengo que activar todos los libros Vale, tengo que activar todos los libros que sean activos Vale Vale, hay tres Vale, esto es lo que decía, ¿no? Confirmador Tenía razón yo Perfecto Vale, pues entramos en una nueva sala Y una llave Perfecto Bueno, espero que no aparezca el monstruo tan pronto Bueno, espero que no aparezca el monstruo tan pronto Vale, nota Eh, lo he dicho No voy a leerlas Y os la dejo aquí, vale Ah, bueno, en relación con el cerro, la bodega A ver, sí, sí Pero lo ves que está matando a la izquierda, confiándonos En fin No, ahí lo tenéis, lo leí si queréis Me parece un poco raro, pero bueno Nada, interés Eh, listo Y por aquí podía coger algo Vale, y pinturas Muy bonitas Sin duda Eh, eh, eh ¿Habéis visto? Ah, no He ido solo Bueno, escuché un ruido por aquí antes Ah Me han abierto la puerta Que más bolas No se moverán Vale, pues No hay nada interesante aquí Esto es del capítulo anterior Que estaba bloqueado Creo que van a ceder Spikes No sé por qué Eh, vale, vale Ese es el bicho ¿Veis que ya ha aparecido? Vale Disculpa Es que me dolió el peor sin un poco Vale Si escucháis a alguien de fondo Es que están Mi novia por ahí Con el bebé Que en el especial 2000 ¿Os enseñaré al bebé? En el especial 2000 Que quedan ya nada Nada para eso Hostia Un menos mal Está prevenido No, no No me ha dado susto Ya acostumbrado a A ver, vale Era eso lo que me seguía Lo que quería decir Lo de la sombra viviente De acuerdo De acuerdo Vale ¿Cuántos días que los tengo? Ya no Bueno Vamos a encender esta Me da un poco más de tranquilidad Otra puerta aquí No sé si esto ya lo he visitado Sí, lo he visitado Porque estoy aquí Ah, vale Tengo la llave de la bodega ¿Puede ser? ¿Puede ser que me tenga que ir ya de aquí? Sí Yo creo que sí Bien Puedo abrir el piano Y tocar No, no puedo tocar Pero que hostias Pero Estoy ya rayada Me estoy pegando No sé si ahora me he perdido A ver Tienes que ir a Está cerrada Vale Vale, por aquí ya no No tiene sentido Estas dos comunican Tendré que ir por donde iba el campeón Se han un poquito más flojos Porque está la niña durmiendo Y no quiero molestarla tampoco Uy, esa va Esta ya la desvaligé No, creo Sí Se van bien Se moverá Y esa puerta al fondo Perfecto Perfecto Puño de arena se deslizó del derrumbado techo de piedra y cayó sobre el ala del sombrero Se prepara cuando la caverna de pronto se movió Y si ya se muestra ¿Cómo? ¡Ah! Una rebata al lado Creo que me ha dado la llave de la bodega Vale, tengo que ir a la bodega Eh, es que no ¿Pensabas que no iba a ver? Eh, no llego Eh, 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 ¿me ha dado la llave de aquí abajo? ¿Puede ser de aquí o de allá? Vamos a probar Ah, no, al fin Todavía no puedo entrar Vale Vale Quítale el laboratorio Ahí Si se ha llevado en la puta para verla Vale Vale, vale, vale Poco, poco Hostia No, no, no No, no ¿Qué pasa O ¿Poco, poco De la Bien ¿Lo Mar ¿De ¿De De ¿De Necesito encender algo, algo de luz Desear Vale Hay alguien arriba, vale Vale, pues ya estamos de vuelta Parece que se junta todo cuando Cuando estás grabando ¿Qué está pasando? Oh, me siento Como Mi esposa se va a ir a la tierra ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Pilhem! ¡Filhem! 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 Excepto Porque no llegamos aquí ¿Cómo puedes decir eso? ¡Alexander, you piece of shit! ¡Aquí nos vamos! ¡аний! ¡Aquí nos vamos! Mientras tanto voy a mi yroi mientras hablan Vale, si os interesa de la historia A mí me gusta más jugar que enterarme de la historia Así que Escucho cadenas Por aquí no puede haber algo escondido Vale, no tengo chesqueros Ahora sí tengo chesqueros ¿Pero para qué? ¿Para esto? Por si acaso Otra puerta ¿Cuántas recientes? ¡Ah, ya! Vale, hay alguien en el piso de arriba Me ha dejado probablemente aquí Calamina, vale, ya tenemos uno de los cuatro ingredientes para hacer la alquimia Perfecto Calamina, calamina, calamina El otro era agua no sé qué No me acuerdo ya Agua La alquimia, calamina, calamina Pobre está En las malas de tiembla Puede cico Simpático Va a quedar así Tengo que de alguna forma Quitar todo esto de aquí Básicamente Hasta aquí creo que no me hace falta esto Así que Hostia Pesan tú las cocas Vale Está muy bien hecho el movimiento de físicas Me encanta Porque da sensación de solidez, ¿no? La roca Hasta arriba el bicho Vale, vale Recuerda que no se olvide nada Vamos a ver Repasamos Vale Repasamos Vale, nada Ahí ya tenemos una Vamos a por las otras Vale Esto es básicamente OQ 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 No, no hay舌 xe Lo OQ O La pinta Algo está ahí dentro Quiero que voy demasiado a salir un poco Quiero que voy demasiado a salir 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 Vale, el empujero... ¡Ah, tenemos todos! Aquí está cambiando porque lo va a ser guita. Vale, aquí mirá el botecillo este que encontramos. Está bien. Este bote ahí. Este bote será... No. Vale. Nada, ese bote es... A ver... Enceder los quemadores. Bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí porque llevamos 20 minutos casi. Y nada, en el siguiente capítulo... Ahora veremos cómo... Enceder los quemadores. Bueno... 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 ¿Ves? Esto. ¿Ves? 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 Bueno chicos, por lo dicho, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo que será el cuarto. Y un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.